Mateus, pues para este partido, ya para los cuartos de final, ¿cómo llega el equipo, cómo llegan tus compañeros, todo en lo personal, tanto física, anímica, mentalmente? ¿Llegan en su mejor momento del semestre? Yo creo que sí, tuvimos ese stop ahí por la fecha FIFA, ¿no? Podíamos trabajar muy bien, tuvimos 15 días para arreglar lo que hicimos de mal. Para no cometer los mismos errores que antes y lo que estamos haciendo de bien, seguir haciendo. También para estar más juntos, platicando. Creo que nos salió muy bien estos 15 días de trabajo intensos. Hicimos bastante doble sesión también. Creo que nos sirvió bastante y podemos llegar muy bien. En el tema, les costó mucho, es un tema que se venía hablando en las últimas semanas antes de cerrar la fase regular, el balón parado en contra. ¿Ese es lo que más se tiene que trabajar para esta serie contra Rayán? Bueno, creo que ellos tienen buenos jugadores en la parte ofensiva. Ellos demostraron eso durante el torneo, que el balón parado de ellos es fuerte. Y bueno, tenemos que trabajar todo. Tenemos que estar atentos en los dos partidos, ser inteligentes y estar atentos todos los 180 minutos. Mateos, en general a los jugadores que venían teniendo actividad como titulares y que no estuvieron contra Toluca, ¿les sirvió para poder tomar un pequeño respiro, para poder recuperarse y encarar de la línea? O sea, ¿fue positivo que hayan descansado o cómo lo hicieron? Yo creo que sí, porque aparte muchos jugadores tenían molestia también para descansar y recuperarse de estos dolores. Algunos también para estar más tranquilos, el tema de la cabeza y todo eso, relajarse un poco y ya. Ahora está en modo competitivo. Creo que nos sirvió para, como fuimos siete jugadores, creo, que descansamos y cada uno con un tema diferente, ¿sabes? Creo que sí, nos va a servir para estar pensando al 100 y Monterrey también. Estuvimos juntos mirando partidos de Toluca ayer y eso también nos hace estar más unidos fuera de la cancha. Creo que ahora llegamos a un punto que nos conocimos muy bien dentro y fuera y eso nos ayuda bastante. Mateos, no sé si te hayan dicho algo de la rivalidad que existe entre Santos y Rayados en liguillas. Se han peleado campeonatos, campeonatos de la CONCACAF. Si te hayan dicho algo al respecto de esta rivalidad que existe en liguillas. Sí, de hecho, cuando llegué aquí perdimos contra ellos. En cuartos también fue un tema que no me gustó nada por ser mi primer torneo y todo eso. Es una rivalidad, creo que más por los aficionados, porque hoy somos un equipo diferente, con entrenadores diferentes, con jugadores diferentes. Lo que ha pasado no estábamos aquí, pero sí sabemos que son un equipo fuerte y tenemos que estar atentos. Y nosotros tenemos esas ganas de jugar ya y buscar el mejor resultado posible. Mateos, en ese sentido, ya lo comentabas, hace un año los eliminaron. ¿Ustedes lo ven como una revancha este partido, esta serie que viene? Bueno, no sé si puedo decir la palabra revancha, pero creo que sí duele a todos por salir eliminado, de tener vacaciones antecipadas. Eso no le gusta a ningún jugador, de no estar en la fiesta más grande que es la final y todo eso. Como dice antes, no estaban todos los jugadores que están ahora, el plantel es diferente, el entrenador es diferente. En el momento, vivimos un mejor momento ahora y tenemos que demostrar eso en la cancha, que sí podemos lograr un triunfo. Oye, Macías, acá atrás. ¿Qué sería un buen resultado, Mateos? Macías en español. ¿Qué sería un buen resultado allá? ¿Por qué fue FAS Santos allá? Yo creo que no tomar goles es lo más importante que vamos a buscar nosotros. Tenemos hizo esta ventaja, que para mí no sirve de nada, que no vamos a jugar por empate. Vamos a jugar buscando resultados, como siempre hicimos todos los partidos del torneo. No vamos a cambiar nada. Pero la victoria creo que es lo más importante, ¿no? Pero sí no tomar goles es lo principal para nosotros. ¿Considerando la tendencia de Santos que anota 2.5 por juego, podemos pensar que se van a traer goles a favor o lo cual les daría una buena ventaja? Yo tengo total confianza en nuestros delanteros, pero creo que la manera que jugamos nosotros, de buscar los resultados, desde el minuto uno, de poner la intensidad, creo que en cualquier momento, cualquier jugador, independiente de la posición, puede marcar un gol. Y así fue durante el torneo. Es que nuestros laterales, las defensas, las contenciones, todos ya al mínimo marcaron un gol. Y creo que tenemos que tener esa mentalidad, esa intensidad, esa manera que demostramos durante el torneo. No podemos cambiar nada ahora. Nomás tener inteligencia porque son dos partidos y saber la hora de atacar, la hora de esperar. Porque son dos partidos y dependemos solo de nosotros. Dicen que el que pega primero pega es un desafío. Bueno, creo que poder jugar fuera de casa, marcar un gol es muy importante también. Y ese tema de poder decidir en nuestra casa, al lado de nuestra afición, también nos ayuda bastante. Entonces creo que los primeros partidos fuera de casa tenemos que estar muy atentos y dejar la vida como siempre. Tú ya jugaste una liguilla, decías en tu primer torneo, que les tocó también contra Rayados. Se viven diferentes los partidos de liguilla. ¿Qué les pudieras tú transmitir, en este caso al cuerpo técnico, que ellos, pues, va a ser la primera liguilla que van a vivir en México? ¿Cómo le podrías tú transmitir lo que se debe de vivir y cómo se debe de jugar y la intensidad con la que se debe de jugar? Es un partido que nosotros dependemos solo de nosotros mismos. No tiene ese tema de, ah, vamos a esperar que empate la América, vamos a esperar que, no sé, que pierdan la casa. Para que nos quedamos así. No tiene eso. Depende de tú mismo, de dejar todo en la cancha, de buscar el resultado. Creo que nomás tiene esa inteligencia de saber que son dos partidos. Si está al minuto 85 y está 0-0, creo que sí puede ser un buen resultado fuera de casa, ¿sabes? De utilizar ese provecho, esa ventaja de poder decidir en casa también a nuestro favor. Pero nomás tenemos que jugar como venimos jugando, intensidad, dejando todo, no tener pelota perdida. Creo que así vamos a lograr cosas más grandes. Mateo, ¿te agrada este sistema de competencias del fútbol mexicano? ¿O se te hace injusto porque no premian al mejor del torneo? Bueno, es un tema así pensar. Porque ahora hablando, ¿por qué nos quedamos en primero y todo eso? Y al final no ganaste nada, ¿no? Sí, es un tema que la gente puede pensar, no. Logré 37 puntos, fui primero a 4 puntos del segundo, todo eso sí es bueno, pero para la historia. Entonces, a mí me gusta mucho porque ahora estas partes finales, como dice ahora, es un torneo diferente. Esa parte, ves que acabo de llegar aquí, ya está bien, ahí la taquilla, la gente comprando las entradas. Y eso es bueno, nosotros vivimos eso también. Pasando ahí, ya como que ya ligo a entrenar con más ganas, ¿sabes? Eso es bueno para el jugador también, vivir ese tema de los partidos así, fuera y en casa. Bueno, esa parte de terminar en primero y no ganar nada, sí te hace pensar, bueno, al menos, no sé, un premio o algo así, de símbolo, vamos a decir así. Pero ya, empezar liguilla y es la fiesta más bonita que hay. Tenemos que estar ahí con ese pensamiento de buscar también ganar la liguilla, que es lo más importante. Mateos, ¿qué tanto el partido de la jornada 6 puede ser una referencia, considerando que, bueno, pasó algo de tiempo? ¿Y qué hace poco Monterrey cambió de director? Bueno, creo que tú mismo acabas de responder porque es diferente, porque ellos ya cambiaron su entrenador, su manera de jugar, algunos jugadores también, y no venían por un buen momento cuando jugamos aquí en casa, en la jornada 6. Ahora sí, como que ganaron un poco más de confianza con un entrenador nuevo, respirando nuevos aires. Va a ser un partido diferente y sí sabemos que tenemos que estar preparados y creo que sí vamos a llegar muy bien. ¿Usted es más peligroso un técnico que acaba de cambiar de, un equipo que acaba de cambiar de técnico por el tema de la motivación de que los jugadores se quieren mostrar? ¿Lo hace más peligroso? Sí, yo creo que es un tema diferente del partido de jornada 6, más por eso, porque siempre cuando llega un entrenador nuevo, todos los jugadores ganan un poco más de motivación para demostrar que sí pueden ser titulares y todo eso. Pero lo conocemos bien, son jugadores de mucha calidad, técnicos y estamos preparados. Es un rival muy bueno y creo que va a ser un partido muy importante para nosotros. Gracias. Gracias, hermanos.